Hola, ¿cómo estás? Soy Rodolfo Tornello y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de las historias del arte de saber tachar. En este espacio busco reunir la literatura a través de audio cuentos producidos por mí y por las personas que forman parte del taller con la música del dúo de jazz moderno El Socias que integro junto a mi hermano Osvaldo. Hoy te invito a escuchar un cuento de mi autoría. Aunque pase mucho tiempo, la noche en la que Norberto, el perro luna, podría terminar de cara al asfalto con las muñecas esposadas detrás de la espalda recordó una vez más, como le había ocurrido siempre en este tipo de situaciones, la inolvidable, certera y sabia voz de su padre. No hagas nada que pueda meterte en este agujero. Haceme caso. Yo sé bien por qué te lo digo. El consejo de quien había pasado más años soñando con la libertad que caminando las calles en mañanas de sol, en tardes de lluvia o en noches repletas de estrellas, no dejaba de martillarle el pensamiento. Sus preocupaciones se columpiaban entre acertar en los azules hábiles y no poco numerosos objetivos y saber que nada más le quedaban 15 cartuchos en las dos Browning GP35, esas que les regalara Florencia, la novia que nunca había conseguido sacarse de la piel, a pesar de los largos años que separaban el aquí y ahora de la última vez en la que había podido disfrutar de sus ojos de trébol y los desprolijos rulos del color del fuego. En los días en los que el único hijo del célebre Negro Luna era Norbertito, el mundo giraba con la confianza de que pronto, muy pronto, el padre volvería a ocupar la cabecera de la mesa de los domingos y de que atrás, muy atrás, quedarían para siempre las visitas incómodas, tristes y por demás breves a la cárcel. La escuela primaria pasó con la misma facilidad con la que un miope enhebra una aguja. No se trataba de que el niño careciera de las capacidades mínimas necesarias para asimilar los distintos saberes. Nada más se trataba de que nada de lo que ocurría entre un recreo y el siguiente le interesaba en absoluto. —¿Y ahora qué pensás hacer? —le había dicho su madre el último viernes del año de séptimo grado. —Empiezo a trabajar con papá en cuanto salga. Antes muerta. —Pero vieja, tampoco es para ponerse así. Es un trabajo como cualquier otro. —Mirá, salí de acá porque te reviento —amenazó la madre enarbolando el brazo derecho con ínfulas de cachetazo. El negro luna no volvió jamás a ocupar su lugar en la cabecera de la mesa familiar. Una faca, más osada que la suya, lo abrió un canal y lo vio morir despacio. El pedido de su padre, instándolo a caminar siempre derecho, quedó grabado en los recuerdos del muchacho, con la misma fuerza con la que tres años más tarde se tatuaría en el antebrazo derecho el nombre de la pelirroja con los ojos verdes más bonitos que nadie nunca haya podido ver. La chica, ya a los 14 años, era capaz de rescatar a cualquier cuerpo de la bala que lo había perforado y suturaba mejor que Meredith Grey. Deseaba convertirse en mucho más que alguien que pudiera manejar un auto y poner asfalto de por medio entre su familia y la policía. Soñaba con estudiar algo que la sacara de ese mundo de planes meticulosos que la obligaban, unas veces sí y las otras también, a controlar con una mano el volante de algún Audi, algún BMW, Nissan o Mercedes robado, al mismo tiempo que con la zurda saliendo por la ventanilla intentaba detener a los patrulleros con una enardecida semi-automática. En el asiento de atrás, su padre o hermano aullaban, unas veces de dolor y otras, con el objeto de animarla a hundir más y más el acelerador. Fue por esos días cuando el perro y Flor iban a enamorarse como lo hicieran los trágicos adolescentes nacidos en Verona. Para siempre. El perro tocó con decisión el timbre en la casa de la calle Maipú. De nada había servido andar por la velera en la que calentaba el sol. Lo había intentado todo, pero en cada trabajo, repartidor de comida, ayudante de albañil, aprendiz de promero, de jardinero y hasta de mecánico de motos, duró lo que demora en consumirse un tres patitos. La puerta rezongó mientras se abría. Entonces la vio. Una belleza de enmarañados rulos rojos con ojos que jamás conseguiría olvidar. Hola, ¿está tu viejo? ¿De parte? Soy Norberto, el hijo del negro Luna. Ah, hola, ¿qué haces? Dijo Florencia, abriendo un poco más la puerta. Lamento mucho lo de tu mamá. Gracias. Mi papá quería ir al cementerio, pero la yuta no le pierde pisada, dijo la pelirroja con fastidio en la voz. Vos ya sabés cómo es la joda esta. Quedate tranquila, está todo más que bien. Entonces, ¿vas a pasar o no? El perro había sabido después del segundo trabajo que integrar la banda del pelado Ortiz sería su presente y futuro. Tomá, son para vos. ¿Estás de las cabezas? Se sorprendió el perro ante semejante ofrenda. Las Bronin son y siempre serán tus fierros. Me abro, sentenció Florencia Ortiz. No quiero más. Y yo, el perro, trató de no perder el equilibrio después de semejantes palabras. Venite conmigo, rogó la novia. La charla se volvió discusión, lágrimas y un largo abrazo hasta que Norberto descubrió que ella no se giraría. Ella no lo miraría a lo lejos con ternura y ya no volvería. El trabajo de la financiera no había sido otra cosa más que una cama. De la banda de los Ortiz, el perro era el único que todavía respiraba y entre sus dos Browning GP35, esas que le regalara Florencia, la novia que nunca había conseguido sacarse de la piel a pesar de los largos años que se paraba en la aquí y ahora de la última vez en la que pudo disfrutar de aquellos ojos verdes y aquellos desprolijos rulos del color del fuego, nada más le quedaban ocho cartuchos. El minicúper rojo con el techo y las dos francas blancas en el capó apareció quemando gomas por la esquina de Gutiérrez y San Martín. Tres cartuchos separaban al perro de la tumba o la muerte. El sorpresivo auto se coló entre los patrulleros, frenó en seco y la puerta del pasajero se abrió. Entonces, ¿vas a subir o no? Quiso saber una mujer de ojos verdes y desprolijos rulos del color del fuego que el perro jamás había soñado con volver a ver. Fin. El arte de saber tachar es una experiencia online, individual y personalizada, destinada a todas aquellas personas que se interesen en iniciarse en el mundo de la escritura creativa que busca pensar el hecho narrativo de ficción desde la A hasta la Z. Está estructurado en clases semanales de una o dos horas de duración. En ellas encontrarás conceptos teóricos sobre cada uno de los aspectos que hacen a la narratología del cuento y la novela, para de a poco ir incorporando todos y cada uno de los recursos de lo que un escritor o escritora dispone para llevar a buen puerto su trabajo creativo en el oficio de hacer literatura. Se parte de una idea básica, una consigna de escritura surgida a través de la técnica del qué pasaría así, hasta concretar cuentos y o novelas gracias a un trabajo de escritura y de reescritura que permitirá que cada texto alcance su mayor funcionamiento posible dentro del mundo de la ficción. Los géneros a abordar se ajustan a las preferencias de cada participante del taller, comprendido dentro de los universos de la ciencia ficción, el realismo, el realismo mágico, fantástico, romántico, policial en sus dos vertientes principales, thrillers y terror. Los horarios son a combinar. Para despejar cualquier duda o consulta que puedas tener respecto al taller, te ofrezco tener una charla introductoria por videollamada de WhatsApp o por Meet, también en un horario a combinar. Te invito a seguir a El Arte de Saber Tachar por Instagram y ya para el final te dejo con la música de El Socillas. El Arte de Saber Tachar 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 Si te gustó el cuento y la música que acabas de escuchar, te invito a que dejes un like, a que lo compartas con alguien y a que nos dejes un comentario. Esto nos va a ayudar mucho para que el proyecto crezca. El Arte de Saber Tachar Gracias.